Dicen que lo que fue así se dio Con el tiempo fue así, puede acabarse Contigo no sé qué me pasó Que así de fácil tú me enamoraste Yo no sé si fueron tus besos, los que lentamente me matan Y aunque sé que me estoy muriendo, yo sé que sin ti no soy nada Yo no sé si fueron tus besos, los que lentamente me matan Y aunque sé que me estoy muriendo, el que por su gusto muere La muerte le sabe a Gloria, tú y yo vamos a hacer historia Sé que tú también me quieres, yo no sé que te detienes Tú sabes de mi memoria, yo quiero que en esta historia Tú sabes el amor de mi vida, tú sabes el amor de mi vida Sé que tú también me quieres, yo no sé que te detienes Pa' yo ser el amor de mi vida, yo seré el amor de mi vida Sé que tú también me quieres, yo no sé que te detienes Aunque me enamoré sin razón Me enamoré sin miedo a equivocarme Contigo no sé qué me pasó Que así de fácil tú me enamoré sin miedo, yo no sé si fueron tus besos, los que lentamente me matan Y aunque sé que me estoy muriendo, yo sé que sin ti no soy nada Yo no sé si fueron tus besos, los que lentamente me matan Y aunque sé que me estoy muriendo, el que por su gusto muere La muerte le sabe a gloria Tú y yo vamos a hacer historia Sé que tú también me quieres, yo no sé que te detienes Tú sabes de mi memoria, yo quiero que en esta historia Tú sabes el amor de mi vida, tú sabes el amor de mi vida Sé que tú también me quieres, yo no sé que te detienes Pa' yo ser el amor de tu vida Pa' yo ser el amor de tu vida Sé que tú también me quieres, yo no sé que te detienes Me quieres, yo no sé que te detienes Me quieres, tienes, tienes, ahí Y la música de ruedas Quiere, quiere